No me cuentes eso que no sabes, la calle tiene voces así que mejor no le hables Busca respetar entre tus pares, no todos los santos saben como abrir tus mares Se comparte el pan y no importa si irá pa' la derecha Que se habrá cumplido del amor si perderá su flecha Hablan de ser real y no se nota hasta la fecha Pa' que tantas palabras y las cosas ya están hechas Pa'l Vaticano no hay amor, es mi mari con olor Que se prende sin temor por la vereda Doc, como se quita el dolor si el tiempo está con reloj Ya dile que por favor se detenga Yo vivo mi hip hip hop desde el chimichimichimio Baby give me give me love, no existen verdades absolutas Si te pones precio debes ser un buen hijo de puta Mi ley es el desorden, ya no queda tiempo pa' poner las cosas en orden No tomo café pa' que no se me quite el sueño Jugamos un rato y terminamos siendo perros Dame tus verdades con un gramo y cuatro hielos No tenemos alas pero sabemos del cielo No tomo café pa' que no se me quite el sueño Jugamos un rato y terminamos siendo perros Dame tus verdades con un gramo y cuatro hielos No tenemos alas pero sabemos del cielo Que todo sea un caos bueno tiene su encanto Me dijiste chao pa' que no piense tanto No sabemos el dónde pero sí el cuándo No está un caja pronto pero no veo el cambio Me encanta la sutileza de cumplir tu una promesa Estoy en tu marzo y me desa Pero así la soledad y me desa Llegamos un rato y me desa ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos Pablo! ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Ya! ¡Para! 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 ahora a descansar buen baño y se me descansa venga don Julio si puedo pegarle una media gramasta no 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 para 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 lo único que vas a conseguir aquí es tropear tus muñeces tú necesitas más tiempo oiga pero necesito entrenar si quiero debutar oiga el entrenamiento tiene que ser paulatino tiene que ir de a poco tú estás bien tienes buen estilo tienes buena disposición pero tienes que llegar todavía a un nivel amateur cuando llegues ahí yo te voy a decir ok ahora te vas además que mira viste viste que no estás preparado si vamos parece que me falta claro que te falta entonces ahora te voy a ir te voy ya a la casa a la luz bien muchachos sigue ahí el talento 80% entrenamiento y 20% el futbolista chileno eso le damos a vivir un sueldo mensual de un millón y medio de euda a continuación aparte hermano fútbol es fútbol ¿qué diferencia tiene? ¿cachai? todas las lucas que se mueven en esa hueá hermano y comparado con el voceo no va a pasar nada encima en Chile nadie ve voceo hermano no pues hermano no acá no pero oye en Estados Unidos ¿cómo es la hueá? grito y plata ¿o no? sí pero puedes ver a Juan del Tyson ¿cómo está? playa playa y aparte ¿para qué? ¿quién dice que uno no tiene un gran talento? sí, tenés razón pero por eso hermano yo creo que vos tenés que darle duro al físico al físico y trabajar la mente para ir a la batalla sí, pero si en esas estamos hermano ahí para poniéndole y aparte tengo lo primordial tengo actitud ¿cómo actitud? actitud ¿pero qué es esa hueá? ¡eh! actitud picado a choro ¡ah! ¡ah! yo nada no te esperaba a esta hora por aquí yo te esperaba en la tarde sí, lo que pasa es que pasó un ratito antes de ti y me la vea porque quería contarle algo ¿cómo que? ¿eh? ¿te sacaste la batería? ¡eh! ¡ah! ¡ah! no pasa no, lo que pasa es que me inscribí para la pelea el viernes ¡ay! ¿cuántas veces te dicen que tú no estás en condiciones de aceptar una pelea riza? te falta técnica no puedes seguir haciendo eso no olvides que te lo advertí y te hagas sacar la cresta ya, porque yo no estoy ni ahí oiga, si usted sabe que yo quiero hacer cosas grandes pues no si no me tiro arriba ¿cuándo voy a aprender a nadar? bueno, ya te lo advertí porque aquí para adelante problema tuyo ¿ok? yo sé que cuando se te mete algo en la cabeza no hay quien te la saque ¿eh? no, eres más eres más tarco que una mula ¿ya? ¿ya? ¿ok? Julio voy a que te hagan cuida y en eso cuando se le oye hay que le pedir a la escala ¿eh? no tírasela a la ceja porque la ceja es la parte más débil que él tiene ya, Julio ya, vamos vamos a subir la conseja sí, mira, te quiero mira, tu lo es los golpes de la cintura arriba si me amas alas ¡no! 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 Entonces, lo que te digo No le da el caso a la provocación Aquí gana, no el que más pega Sino que el más inteligente Hay más piernas Así que vamos campeón Vamos adelante Yo creo en todo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Este fue tu bautizazo Perdiste la pelea Perdiste la pelea Perdiste la pelea Siéntate Jonathan, a ver Mira mis dedos Solamente con la vista Sin mover la cabeza ¿Sientes mal, Edo? No, pero me duele la cabeza Más que la chucha Bueno, eso es normal Después de la terrible malicia Que llevaste Esta noche Deja la bicicleta aquí Y yo te llevo para la casa Para mañana Pide permiso en la pega Te tomas todo el día Para descansar No hagas nada ¿Está bien? ¿Y cuándo crees que voy a volver a entrenar? Del lunes en adelante El día de miércoles En la tarde tú vienes Y te voy a tener un ejercicio fácil Para que tú hagas E ir entrando De a poco Hacia la normalidad Así que ahora viejo Cámbiate Porque ya nos vamos Oye, Jonathan Hay un caballero Que quiere hablar contigo Dejó su tarjeta Vale Suerte Y a los 17 años Yo tuve mi primera pelea materna Pero como Por problemas de edad Yo tuve que hacer mil y una figuras Pero así es Como profesional 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 a los 21 años Porque mi padre no me dejaba Mi padre dijo Mientras tú seas menor de edad Y viva aquí en esta casa Se hace lo que yo digo Pero y no ¿No se arrepiente No haber empezado antes? No, no me arrepiento Bueno Más tarde tal vez Me hubiera decepcionado Por esto Que los empresarios Uno tiene que hacer Lo que ellos dicen Viajar a regiones El otro problema Que yo tenía Y aceptar a veces Los insultos del público Y dejarse ganar Al gran Te gustaría pelear por las apuestas Es decir De manera informal ¿Cómo no lo entiendes? ¿Cómo no lo entiendes ahí? Señor Uribe Bueno Son peleas con un público Muy, muy selecto Donde se apuestan Grandes sumas de dinero Ya, pero ¿y aquí? ¿Dónde está la traspita? Antes de comenzar la pelea Yo te digo Si tienes que ganar o perder Dependiendo de cómo vayan Las apuestas ¿Sencillo? Escucha, don Mario Como que ahí no No me gusta mucho la cosa La verdad es que Si yo voy a perder Tiene que ser porque El gallo está El gente mío mejor que yo Y está todo esto Del tema de la federación Por las reglas Puta, de verdad Yo lo lamento a Uribe Pero no No le puedo aceptar la peguita Yo también lo lamento, Jonathan De verdad que lo lamento Pero bueno No te preocupes Seguro que encuentro Otro bolsador Que haga el trabajo De todas formas Quería proponerte Otro negocio Mucho más lucrativo ¿Sí? Claro que viendo Tus remilgos Seguro que te gusta menos Aunque en este negocio Sí que se gana plata De verdad Ya Cuénteme ¿De qué se trata eso? Te cuento Digamos que tengo Una empresa De importación Exportación Ay, José Qué bueno que viniste Hola, mi amor Oye, ¿me lleváis ¿Dónde es Javier? Sí, pues súbete Marjano Ahí en Pedro Valdivia Mi vida es loca Toda la nota Mira la viene De la que vato Ahora no está Y no quiero otra Ya van tres días Ella sabe que no Ella sabe que no Que nunca ha vuelto a ver Nadie como tú Ella sabe que no Ella es única Ella es única Bebé lunática No le importa Que la vía sea pública Fanática de la fame Del olipop Tanta mole Lleva al party En sordita Como ella No hay dos Pa'l en bó Súbica Bebé lunática Otro planeta Otro corte Exótica Se escapa la ley De la lógica Como ella No hay dos Pa'l en bó Como ella No hay dos Ya sabe La no Diga Hola ¿Esto es Javier? No, no está Chuta ¿Y sabe cuándo puedo encontrarlo? No, difícil Anda desapareció Hace una semana Bueno, si llega Le puede decir Que llame a Fernanda Por favor Ya, yo le digo Ya, gracias Listo, chao Tanta Tía, Lelita ¿Cómo estás? Bien, hijita ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tanto tiempo Que no venías Sí, más de tiempo Que no venías Para acá Hoy la estaboninita Gracias, mi amor El Yolota no ha llegado Pero fue a comprar pan Y viene enseguida Ah, ya, pues Qué rico Me va a invitar a tomar las sesitas Sí, pues Venga, te voy a acertar ¿Me va a acertar entonces? Oye, me siento ya Donde usted quiera Aquí me gusta Aquí me gusta Estoy como del rey, ¿no? Sí Ahí llegó Buena, negrura Gracias, mi amor ¿Cómo va, perro? ¿Viene todo bien? Bien, pues Toma asiento Oye, qué bueno que viniste, perro Justo quería hablar de una hueá contigo ¿Qué pasó, hermano? Pues mira, tomamos sesita y de ahí te cuento mejor No, pues hermano, cuéntame el tiro que me pongo nervioso con los valores Cuenta mi mamá Ya, niños, aquí les traigo el pasito Hermano, traje la nave para que salgamos a dar una vuelta Cuenta, por favor Ya, por Ryan, cuéntame de tu polola Ah, oiga, va La que se me hizo privada Ay, pero si al Ryan lo conozco de chico Sí, no, tía No, tía, lo que pasa es que yo ya terminé con esa otra Ahora le quiero pedir pololera a usted, ¿sí? Así que vaya a echarse una manito de gato Para que salgamos a dar una vuelta en mi nave, ¿o no? ¿Y por qué te fuiste cuando llegó el Ryan? Sabía bien que no me guste ese cagro Pero ¿por qué ese tan simpático? Además es íntimo del Jonathan No, eso es lo peor, tío ¿Por qué? Tiene malos hábitos Han dicho por ahí que no andan buenos pasos ¿Pero quién lo dice? Mi compadre Ramón, po Ah, ese borrachín, po ¿Qué está ahí hablando? Tú lo conocías, po ¿Qué está ahí así coneando? Mujer no es ningún borracho Todavía trabaja en la fábrica Y me ayudó bastante cuando tuve el accidente de mierda este Eso es verdad, eso es verdad Además dicen por ahí que ha estado varias veces preso ¿De frayos? Sí, po Por riñas, robos, peleas Ese era cierto ¿Qué? ¿Estoy mintiendo ahora? No, no, no No, es que estáis tratándome mentiroso ¿Qué es como la cuestión? No, no dije eso, Raúl No dije eso Ya, quédate callada Mejor y llame todo Porquería Trae un café Límpiame la mesa Ya, guionita Tienes que invitarme una buena buena, po No, pero si estuvo buena la pelea Si estuvo buena, hermano Debería estar super Debería estar super Debería estar para ganar Pero no te pego uno y quedando Para el chico Ya, pero me vio mal parado nomás Ya, pero que no Esa buena, de vuelta no puede pasar esa buena Menos en tanta gente Todavía la manta Todavía la chiquita Todavía rica No, no, no Vení ahí con las minas, papi No importa las chelas Que hay que pagar ahora No, no, no Conéctate ahí Ya, pues ahí te quiero ver ¿Qué hay ahí? ¡Otra vez, hermano! ¿Para qué, güey? Tienes que pagar las chelas, ¿no? Ya, papi, vamos Si, ahora se hace Sí Hermanito Ya, ya acabo el tío Hola ¿Terminado ya? Sí, ya terminado Le saqué la chucha a este bón Sí, claro Sí ¿No va a decirle qué, güey, no? ¿Qué cree usted? ¿Cómo se? ¿Qué nos va a decir por las chelas? Mira, porque soy el marco Claro, hermano ¿Qué se va a servir? ¿Una chilita a litro, mi hermano? Ya, pues, hermano Macano Oye, Jonah Le da por suéltale ¿Po con qué puedo decir delante? Puta, pasó que perdí la pega al edificio Ah, mentira ¿Está ahí guiando, hermano? No, 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 no ¿Y cómo? Puta, es puro guiando, ¿no? Busca chesca en el turno de la noche Yo más o menos como a las 3 Y acá una dormida, fío Sí, ¿no? Ya, güey Entró un guay en el edificio, güey Y cerró una al edificio, güey Una de las puletas, güey Pico, como en busca chesca y la güey Está lleno cámara El circuito cerrado Y todas las güeyas Ya, pues, se pusieron a revisar las cámaras Y vieron las güeyas ahí durmiendo Mucho, hermano A la casa, ¿no? Pues, hermano, a pagar al mes Y chao, era ahí Puta, hermano, güey Ni callación Puta voz, ¿cachai? Como el destino nos va a dejar al diablo Por ahí me ofreció una pellita, güey Ya, hermano, ¿qué guay te pagan bien? Puf, terrible miedo, güey Claro, entonces, hermano, ¿qué es tu país? No, si ese no ha agatado, güey Lo que pasa es que una guay legal Ah, chucha ¿Qué, ese piel a usted, tío, güey? Usted sabe que yo soy bubo Ah, ya ¿Qué guapo? Puta, cachai, es que se trata de recibir y entregar drogas Me estáis güeyando, hermano Hermano, ¿Jonathan el narco? No me digáis así Nunca antes he escuchado, hermano Hermano, vos sabés que yo soy deportista No estoy ni ahí con las drogas Mucho menos como negocio Sí, hermano, pero no te acabes la guagua Si vos tenés que estar vivo con toda la güeya, ¿no? Porque achas que yo trabajo en el taller y, güey Y que reciclo autos también, por mano Sí, pero para esta güey uno tiene que ser privado, hermano Tiene que estar ahí Ahí, ojo al charque con todas las güeyas, güey Tienés que tener cuidado, güey Cualquier error culiado ¡Pah! A la cana de todo Ah, vos es que yo estoy en un metro No le tengo miedo a nada Hermano, si nadie está diciendo esa güey Yo estoy diciendo que le englaje quitado, ¿no? Al loquito que me vendía ayer Mami era por la del frente Aún se le llevaron un precio hace como un mes, güey ¿Ahora? ¿Es verdad? Sí, viste Si el tío sabe, güey Sí Así que tenés que tener cuidado Cuidado, Jonathan Cuidado ¿Pero sabés qué, hermano, güey? Pensándolo bien, igual está bueno, pues, hermano Así no hay que pegarse el pique tan lejos Por encima vos, que soy mi pana, hermano Vaya a tener ahí Para todo ¿Viste o no? ¿Estás cumpliendo un rol social ahí? Sí, señor ¿Vale? 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 Me ha quedado en la botella No, no tengo la mejor parte ¡Gracias! Bueno, me alegro mucho de que por fin te hayas decidido Verás que te va a ir muy bien, Jonathan, muy bien Vamos a empezar poco a poco Esta noche te pasas por mi departamento que te voy a dar un poco de verde para empezar Luego seguimos con la blanca y todo lo demás Oiga, pero ¿y por qué la blanca, no? Si hasta donde yo sé es un negocio mucho más rentable Efectivamente, Jonathan Pero es un artículo de venta más especializado Un nicho en jerga comercial Verás que los mismos clientes te van a pedir otras cosas Y es ahí cuando yo te lo voy a pasar Si trabajas bien en un mes o dos estás vendiendo de todo Oiga, ¿y dónde empiezas? ¿con quién? Viola, poquito a poco, conocidos Un cliente te va a llevar a otro, Jonathan, ya verás Oiga, otra cosa, ¿sí? Ojalá sin sonar Barça, pero ¿yo cuánto estaría ganando acá? Inicialmente un 20% Claro que si te portas bien podemos subir un poco Mira, don Mario, yo sé que ojalá no suene para tú Pero este negocio igual es riesgoso, peligroso Yo creo que debería ganar un poquito más Eres un calvito brígido tú, ¿eh? Vale, lo vamos a dejar en un 25% Y si trabajas bien te lo puedes subir hasta un 30% Pero ojo, Jonathan, 30% es el máximo que ganan mis soldados ¿De acuerdo? Claro que eso va a depender de tu capacidad comercial Y sobre todo de tu honradez Jonathan, escúchame bien porque te lo voy a decir solo una vez En este negocio El que no cumple Sufre las consecuencias Las consecuencias como iguales ¿Entiendes? Sí, sí Jonathan, ¿entiendes? Sí, sí, cacho Vale Buena, alegrura, hermano Buena, perro ¿Cómo estáis, papi? ¿Cómo va? Bien y vos, aquí uno está trabajando ¿Qué? Güey, guachito, te traje el encarquito ¿Estás poniendo esto, hermano? Sí, y tan rápido Mira ahí Uy, hombre, lo boqué, hermano Filete, ¿no? Échamela aquí, ¿no? Déjame petar esta cueva ¿Ya, papi, cuánto es? No, nada, ahí nomás, papi, tranquilo Pero, hermano, ¿cómo se estropea? Ah, papi, mire Yo hablé con el jefe y me dijo Que la primera entrega Ahí a los primerizos Podía ser gratis ¿La cuarenta? Ah, gilete, bro ¿Qué era, mi madre? Aparte, ¿pa qué, papi? Si usted me está ayudando Ahí a conseguir nuevos clientes Sí, porque tenemos nuevos proveedores En la zona Sí, bueno Oye, el Chuncho y el Lalito Andan con monedas, ¿no? Sí Así que porque yo Ahí para allá ¿Caché donde viene el duro? Sí, con perro Sí, yo lo he hecho Yo lo he hecho, yo he hecho muy grande También sí Y la hermana Bueno, estamos viendo Ahí sí, telé Vale, hermano Vale, ahí nos fuimos Hola, Carlito ¿Cómo está? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estáis, hermano? ¿Cómo estáis, flaca? Muy bien ¿Cómo está, papi? ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo estáis? ¿Qué estáis? Bien, bien Ya, vos, cabritos Vamos soltando las luquitas Tengo bolsitas de luca Y detrás de luca ¿Y los burritos están buenos? Papi, de primera Hermano, confía en el loco Ya, pues entonces ¿Por qué no afiáis un pito? Ya, no se ponga hueón Papi, si usted ya me trae dos lucas Ya, va Mire, una cosa es la amistad Y otra cosa es el negocio No vestimos las hueás Hay que gastar la plata de la comida nomás Puta, papi, no sé Pues véala Mire, yo como amigo Le digo que mejor no ¿Para qué andas inventando entonces? Puta, hermano Es una forma de ganarse la vida Una de las formas de ganarse la vida, güey Ya, cabrón Yo a comprar Yo a comprar ¿Cuánto vas a querer? Unos 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 cinco ¡Ah! Ah, güey Ya Ya, hermano Deja irnos a un papel Ya, vos, cabrón Nos estamos viendo Que estén pulentos Ya, hermano Cuídate que te hayas Bien, bien, bien Chao Buena, con chino Deja de tomar toque ¡Sí! 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 Jonathan, ahora quiero llevarte a un barrio con más clase ¿Mm? Ok Para que te vayas acostumbrando Ahí puedes vender y ganar mucha más plata en mucho menos tiempo Puedes vender 300, 400 lucas de mercancía en un par de horas Pero hay que tener clase Así que observa y anota bien todo lo que yo voy haciendo ¿De acuerdo? Para empezar La chuchería esa que llevas en el dedo ¡Fuera! ¡Fuera! La cadena ¡Fuera! ¡También! El arete del oído En la oreja ¡También! ¡Fuera! ¡Todo fuera! A ver Bien, mucho mejor Jonathan Los anillos y las cadenas de oro están bien para la población Pero aquí se consideran de pésimo gusto ¿De acuerdo? A ver El pelo Llama mucho la atención A ver Aplástate un poco A ver Ahí Mucho mejor Venga Saliendo del coche ¿Qué tal Uribe, hombre? Bueno Qué gusto de verte No tan mal Podría estar peor Caballero Me permite que le presente a Jonathan Él me sustituirá Como le comenté Gustazo Gustazo, yo ya tengo tu número Así que nos vamos a estar comunicando Un par de whisky con soda Bueno ¿Y qué tal el dato que le pasó para el fin de semana? Es una apuesta Por ahí Ganamos una platita Y por eso vamos a hacer una fiesta Muy bien Por eso le pedí la mercancía Oiga Uribe me dice que usted Es boxeador ¿Cuándo va a pelear? No, ya no Ya son cosas del pasado No, no lo practico Pucha, qué lástima Pero a Gustavo es lo que sea Bueno, señores Sintiéndolo mucho Tengo negocios que atender Caballero Un placer Que estés bien Un placer, caballero Un gusto, que estés muy bien Un gusto, que te vaya bien Mamá Mamita, ¿en pie? Hijo, sí, venga Estaba viendo tele Lo estaba esperando ¿Cómo le ha ido? Pfff, bacán Mire lo que le traje Un micro-onta Sí, pa' que se demore Menos para lentar la comida Mamita Qué lindo Te pasaste, Jonathan Pero, hijo No tenía que haberte molestado Yo soy feliz atendiéndote Eres mi único hijo Eres mi niño Sí, mamita Pero es lo que usted se merece Pucha, qué lindo Ay, Jonathan Vamos a tener problemas Con el Raúl Acuérdate cómo se puso Cuando trajiste la lavadora Ya, si da lo mismo Calegue, no mal viejo mierda ¿Qué importa? No lo tratís así No es tu padre Pero, como sea Te ha criado desde los ocho años Ya, sí, pero ¿Y qué? Si después de que tuvo El accidente en el brazo No sirve para nada Se la pasa puro tomando El viejo Es que fue tan duro Para él Hola, papá Ay, mira quién apareció Pero, por favor Fernanda Estás oliendo a trago Ay, papá Que soy cuático Si fue una copa nomás Una copa Para mí que fueron Un buen par de copas Bueno, si no es para tanto Lo importante es que Está aquí con la familia ¿No es eso lo que tú querías? Bueno, sí Es verdad Sí, también Pero resulta que Hace tiempo que no veía A la niñita Y... Justo de conocerla Debería dejar una foto Para reconocerla ¿Y qué habláis tú Si nunca está ahí? Además, no soy como otra Que se supone que tiene que ir a clases Y nunca aparece ¿Y qué sabés tú? Yo... Tengo mis contactos El decano del año Mira, por favor No hablen mal de Ramiro Que gracias a él Que hizo las movidas Para que la nena Entrara Porque de lo contrario Tendría con suerte Que asistir a esos Institutos profesionales De cuarta o quinta calaña Porque con el puntaje Que sacaste en la PCU Mira, viejo ¿Sabés qué? No me interesa estar en esa O en otra universidad Me da lo mismo el sistema Aparte que eso De los títulos universitarios Por favor Es solo un ticket de entrada Para un sistema capitalista Podrío Mira, no te permito Que hables en esa forma Pareces una anarquista vulgar Ni siquiera los comunistas Hablan así hoy en día Ya, menos tus socialistas renovados Pero tú hablabas así Hace 20 años atrás Sí, pero resulta Que hace 20 años atrás Estábamos en pleno golpe militar Una represión horrible No había trabajo Además El capitalismo Era una cosa salvaje Isabel, salvaje Oye, viejo ¿Qué onda? El capitalismo sigue siendo salvaje Nunca va a dejar de serlo ¿Ah, sí? ¿Qué tan salvaje es el capitalismo Que te permite no hacer nada Nunca ir a clases Vivir en un barrio de primera Tener todo lo que tú quieres? ¿Y tú? ¿Qué quieres? ¿Que vivamos en una ruca? Mira Yo siempre tuve lo que quise ¿Ah, sí? ¿Pero tú? Tú sí Pero yo no Todo lo que tengo Me costó Y mucho No te olvides Que tuve que sufrir El despido La tortura El exilio ¿Qué más quieres? Mira Cuando tú te casaste conmigo Ya tenías una buena situación Y ahora mucho mejor Por eso te dejaron Tus amiguitos marxistas Adiós, gracias Mira, ya ¿Saben qué más? Me cansé Me aburrieron Las dos Dile a la Raquel Que sirva el plato de fondo Y ya me tengo que ir a mi reunión Tú sabes, la cosa para mí es importante Como hacer el negocio No, no, no Yo quiero hacer el negocio En mi forma Ok Por eso tú necesitas Contentos Con el ministerio Para arreglar Las cosas Señores Disculpenme Buenas noches ¿Cómo te va? Un placer ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Jorge ¿Cómo estás? Hace dos semanas No más ¿Cierto? ¿Qué bueno que te viste? Porque yo vine a conversar contigo Y te quiero presentar a Mr. Johnson El señor Johnson Sí Encargado de Relaciones Públicas De la Pacific Mining Company Exactamente Fantástico ¿Cómo estás, señor Johnson? Lo sé, es muy grande Tome asiento Siempre es bueno Tener un contacto Informado Primero Siempre Mariano Habla cosas espectaculares De ti, Ernesto De verdad Buen amigo Pero no dejemos Que nuestro amigo Ernesto Se muera de cero Sí, sí No hay problema Vamos a hablar Tenemos tiempo para hablar Así que Tenemos tiempo Tú relájate No vas Vamos a compartir Un ratito Aquí El Johnson Viene dispuesto A monitorear Aquí Gracias 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 ¿Qué se va a hacer? El otro día Andaba Yo te voy a contar El otro día Anduvimos con unos Empresarios japoneses Recorriendo varios restaurantes Y nos ofrecieron unas Por 200 mil Por 200 mil Bueno, yo Yo menos mal que no tengo A mí me acosan acá Acá en una oficina No, pero Pero que tú Vozas de una Posición privilegiada Hombre Oye, no Por favor No despreciemos El modelo Apolino De Mariano No despreciemos No despreciemos No despreciemos No despreciemos Por eso Yo no quiero Oye, a propósito Salud Salud, Mr. Johnson ¿Qué pasa? Alistair Alistair No, no No se ha conseguido Una amiguita chilena Ya que su familia Está en Estados Unidos Bueno, Yeah, well You know She's there But I have to tell you When the cat's away The mouse will play Perdón 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 Mira, Ernesto En Norteamérica Mientras menos dijo sobre este tema Es mucho mejor Como tú sabes Los parales Tiene orejas Ah, pero Aquí en Chile Aquí en Chile Las orejas tienen paredes Salud, compadre Sí Salud Salud, señores Bueno Yo tengo que ir a hacer una llamadita por teléfono Vuelvo en un plato Pero no pregunto Déjalo tranquilo, Jorgito No, no Deben estar por ahí Hola, chiquillo Hola Igual le sale Oye, deja, perdóname por llegar tarde Es que como ve ahí A la marcha ¿Por qué no fuiste? Bueno, porque tú sabes que yo no soy político Sí, pues es una pérdida de tiempo esa cuestión Además, que tanto alegan por el lucro, compadre Así, aquí todos lucran Se lucra en la educación Se lucra en la salud Se lucra en el arte Se lucra en las producciones Es lucro Es una herramienta de progreso ¿Cachai? Mira, si esta cuestión es simple El compadre que se esfuerza Gana Se le premia Y el compadre que no hace nada Que no se esfuerza Se va a un hoyo Y ahí van Aparecen los bonos Aparece la ayuda Aparece los impuestos No, si esta cuestión Bueno Ya Yo ahí Matías discrepo de ti Porque Para mí la educación Es una herramienta de progreso ¿Cachai? De movilidad social Y por ende debería estar abierta para todo Y eso lo sabe Chile desde el siglo XIX Aquí lo importante es ser solidario con otros compañeros O sea Yo sé No porque tengáis una buena situación económica Vaya a dejar de ser solidario con otros que no las tienen ¿O no? Ah, ya oye ¿Sabés qué? Si nos vamos a meter en ese tipo de discusión Esta cuestión no va a llegar a ningún lado Así que Yo creo que Ya Voy a clase Toma Oye pero Matías Chao Mati Oye y tú Esa faceta militante tuya O sea militante no Benja Solidaria sí Aparte fui a la marcha porque toda la escuela fue Fue bacán Había en otras escuelas que tenían coro Unos bailes Te morí Unas batucadas Fue hermoso Yo no sé por qué tú no bailes O sea No se debería haber ido Sí Por último como experiencia existencial ¿o no? Vemos Ya pero mira Tenemos que ir a ensayar Mira que estamos atrasados Para el taller de actuación ya Voy a sacarme el maquillaje Y bajo en diez minutos ya Ya pero apúrate Ok Mira Mi vida Esas franjas envidiosas Que desgarran las nubes Allá al oriente Las luces de la noche se apagaron Y el alegre día Se levantan puntillas En las hermosas cimas de los montes Un negro presagio En padre mía Me parece verte allá abajo Como muerto en el fondo de una tumba O es que mis ojos me engañan O estás Muy pálido Créeme mi amor Así también te ven mis ojos La desdicha sedienta Bebe nuestra sangre Adiós 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 Salió bacán Oye beca Decís tus textos con tal convicción Que te juro que si no fuera yo Yo me enamoro Adiós 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 ¿Qué hago con esta güeya? Porque fumis, po! No quiero tu caca de plata que me andás insultando, culiao. Te pedí un cigarro. ¿Si para qué te hay en esa boca? Está buena la chaqueta, oye. Pero tranqui, bueno si esta... Esta güey es de cuero. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa? Me una pared y ya... Pero es que esto es loco mi amigo. El que dice a mí conmigo y te metís con él y te metís conmigo. ¿Cierto, Janito, o no? Hermano, hagamos la cortita, hermano. Ay, pero ¿para qué? Por hermano, tranquilo. Está bonita, ¿eh? ¿Qué vas a tener? No, está mal, hermano. No tengo ganas. Ya, ya, si te la voy a pasar, ya. Ya, ya, si te la voy a pasar, ya. Hermano, calmado. Mira, Janito, suelta la cuchilla y conversamos. Tírala ahí. Ah, pues quédate quieto, güeyón. ¿Qué va te pasa? ¿Tenés miedo? Ahora te voy a ir mariconcito, ¿no? Aquí el culiao. Vamos, te pate vuelta, culiao. Párate, güeyón, párate, güeyón. Quédense ahí, gire el culiao, si no le vuelo en la cabeza a este güeyón. ¿Qué hay que hacer tan bonitos los celulares aquí el culiao, ah? No, 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 no. ¿Qué? 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 Oye. Ah, ¿quién se quiere un tío, güeyón? No, 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 no. Mira, qué voy a decir, tu madre, blanco, blanco, blanco. Quédate quieto. Estad guilloso, culiao. ¿Qué es, güeyón? Ah. ¿A qué les pasa para no meterse conmigo, güeyón? Se creían malos los culiao, güeyón? Eso guapo para que no se metan más conmigo, ¿me escucharon o no? Ah, si nos veo de nuevo en la calle les voy a sacar la conchitumara, ¿cómo? ¿Que estamos, no? Ya, de pie. Ya, párense, párense. No quieren que los culiados los quiero ver corriendo si no quieren que les lleven la guata de plomo, güey. ¡Ah, no! Pero, don Julio, espérese un ratito. El Jonathan debe estar por llegar. Y mientras se toma otro matecito. Bueno, uno más y ahí me voy. ¿Sabes por qué? Porque es tarde y no quiero llegar por esos lados. ¿Me entiendes? Miren, ahí viene llegando. ¡Ah! Hola, hijo. Hola, hijo. Hola, bandido. ¿Cómo estás? ¿Qué te habías hecho? A ver qué no ha aparecido con el club. El trabajo, pues no me deja mucho tiempo que íbamos. El trabajo. Oye, yo fui al edificio, pregunté por ti y me dijeron que ya no trabajabas ahí. Lo que pasa es que me cambié de pega, po. Ahora estoy en otra pega y ahí me demandan demasiado tiempo. ¿Ah, sí? Pero, Jonathan, no me habías dicho nada. Bueno, en todo caso... Mira, estamos haciendo un proyecto. Es un programa de promoción del deporte con toda la población de la zona norte de Santiago. que consiste en hacer unos cursos, unos talleres de entrenamiento y sin dejar de hacer presentación de boxeo, ¿me entiendes? Con toda la promoción y lo mejor de la promoción que tenemos en el club. Y tú estás pintado para eso. Tú estás con todas las ganas, con todas las garras. Y me gustaría contar contigo, tus amigos y los demás compañeros del club. ¿Qué te parece? Además que contamos con el auspicio del gobierno y un dinerito que nos va a caer de una ONG. ¿No es una buena noticia? Excelente, don Julio. Me parece bien, bien súper, pero... Pero no creo que pueda don Julio por el tema laborario. Oye, pero ¿cómo? Si esto va a ser los fines de semana. Con mayor razón, pues, don Julio y nosotros los fines de semana son los días que tenemos más pega. Ay, pucha, qué lástima. Una pena porque yo tenía esperanza de verte cómo brillabas arriba del ring, cómo te lucías con los demás muchachos. Pero en todo caso, Jonathan, hijo, si tú cambias de opinión, puedes venir a verme. O me llamas. Está bien. Vea, don Julio, yo le aviso cualquier cosa. Que esté bien. Bueno, hijo. ¿Cuánto vas a querer? Le da una bolsita de veinte, pues, güey. Treinta, compadre. ¿Cómo treinta, güey? Pero si la semana pasada me lo vendiste a veinte, pues, güey. Pucha, perrito era en precio y promoción. Está difícil la cosa allá afuera, pues, compadre. Los ratos están súper agujas de comisar cualquier droga, güey. No sé, pues, véala. Si quiere o no. Ya, compadre, no me voy a acordar. Está, perrito. Que le vaya bien. Puedes ir. ¿Tú sois el día, Natán? Sí, ¿por qué? Buena, yo te iba muy bien la tarde. ¿Fernando? Sí. Buena. Oye, ¿vas a querer alguna cosita? Sí, pues, quiero hierba de mí. Sí, sí. Bacán, pero quiero el agua. Mira, mira, se me acabó la movidita. Pero igual tengo unos críticas al filete. Ya, perfecto. Súper bien. Tengo a veinte lucas en autodrama. Tengo a veinte lucas nomás, no me voy a dar la mitad. Porfa. Yo ya decía igual que estoy terminando la noche. Igual me caíste, bacán. Ya, bacán. Ya, pero que no se vuelva a abrir, ¿sí? No, 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 no. Buena, vale, te pasaste. Oye, ¿y si quiero más te puedo llamar? Sí, pero mira, si es que mejor dame tu número porque igual yo embo la cama en el celular. Ya, bueno. Igual siempre compro, así que si querís me llamás la otra semana y ahí te compro un poquito más. Ya, bacán. 580, 93, 22. ¿Estás usando cierto? Sí. Te amo. Oye, vale, te pasaste. La dura que me salvaste. Vale, cualquier cosita tenía uno. Ya fue bacán. ¿Y tú? ¿Se puede saber qué tan estás despedida con ese weón? ¿Qué? ¿Acaso estáis celosos? Por favor, que voy a estar celoso yo de ese flight, te amo. Ya no sé cómo te comportáis. Ya vamos. Ya. ¿Te va a llegar? Ya. Como iba diciendo, el domingo he apostado al número 7 en la sexta carrera. Don Domingo, un caballo de primera. Además, soy íntimo amigo del dueño del caballo y me asegura que va a llegar el primero sin ningún problema. Y ojo, que se va a repartir un montón de plata porque no tiene cartel. Ojalá sea así, pues, amigo, porque la última vez no gané nada. Pero si tú cuando apuestas haces caso de los periódicos y ganas una chanta. Los datos de mi amigo Mario Uribe son buenísimos. Así que, bien, salud. 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 Por don Domingo. Por don Domingo. Eso. Bueno, señores, concentración y poniendo las 100 lucas que ahora viene bueno, bueno, bueno. Ahí está, ahí está. 100 lucas ahora sí. A ver, a ver. Me llevo las cartas que no me fiero. No sé, no, justo porque hacía falta y ya no... Caballeros, permítanme presentarle a uno de mis mejores soldados, Jonathan. Buenas noches. ¿Qué tal? Hola. ¿Has traído lo que te pedí? Por supuesto, don Mario. Como siempre, de lo mejor. A ver. Eso es lo que me gusta de este muchacho, que aprende muy rápido. Sabe que yo solo jalo de lo mejor y por supuesto que a mis amigos solo les pongo lo mejor. Muy bien, pues. Muy bien, gracias. Oiga, don Mario, ya yo me voy retirando. Pero qué tan prisa, muchacho. Venga, siéntate con nosotros, tómate una copa o métete una raya. Lo que prefieras. No, usted sabe que yo no jalo y con el tema del copete estoy manejando. Y tengo que ir a hacer una entrega rapidita, pues ahí usted entiende. Una vinita. Ay, pero espérate, pues. Ven, ven. Quédate con nosotros, pásalo bien. Venga, bravo, maestro. Bien, quédate aquí, ya. Mira. Ya, don Mario. Buen entendedor, pocas palabras. Dale, Jonathan, vete. Gracias, campeón. Chao. A lo nuestro, señores. Venga, ¿quién abre? Ay, a ver. Venga, que estás despistado, coño. Concentra, a ver. Venga, 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 venga. Uy, ¿este auto? Un préstamo, ¿te gusta? Está bueno. Sí. Oye, ¿y la Wii? ¿La trajiste? Sí, po. Ya, bacán. Toma. Vale, yo ahora tanto te pasaste. Qué rico. Ya, pues, te dejo que tengo una carrera ahora y estoy un poquito atrasada. Oye, pero si querís te voy a dejar, pues igual no tengo nada que hacer ahora. ¿La dura? Sí. Ya, po, bacán. Oye, en volado, ¿tú crees que pueda correr ahí o no? Sí. ¿Por qué no? Ya, pues, bacán. Puta, no sé, pues, cuéntame igual de qué se trata esto de las carreras. No, pues, unas carreras de pique, súper simple. Tenís que poner el plato así para el premio. Ah, pero no, ya está. Vamos a ver qué pasa. Ya, po, qué rico, bacán. Ya, oye, no te puedo ir a poquindo porque por ahí yo... Pasa. Igual hace rato que ya no os viento. Sí, pues, se va a ir a comer a ver. ¡Ella! ¡Ella! ¿Por qué no es la carrera o no? Obvio que sí, yo no soy fome, Gonzalo. Ya, po, pues, si tú tenés que ir a campeón, obvio que me gané. Ya, 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 es igual voy a correr. ¡Ya, ya! ¡Ella, ya! Oye, pero así que vay a correr. Sí, vos. Te gusta mi máquina, ¿no? ¿Cómo está? Sí, igual no, pero... Sí, igual te quiero decir que... Que es pretty fuerte porque el Gonzalo se con el volante, ¿eh? Puta, ahí haremos lo que se pueda, vos. ¿Sí? Sí, sí, igual algo saldo. Ya, le aporté 50 lucas a este, güey. Claro, vamos a ganar. ¿Ya? Vamos a ganar. Ya, te creo, güey, porque no lo veas ahí, en serio. ¡Veja! ¿Qué? ¿Puedes venir el segundo, por favor? Ay, no, güey, ¿qué querés, güey? ¿Qué, güey? Ya, permiso, ¿no? Dale, dale, no. Como la polola, igual, como que va al lado, güey. ¡Venga, güey, güey! Oye, güey, ¿qué tanto andáis conversando con ese peluzón de mierda, güey? Puta, será peluzón, pero es traficante también, pues, ¿nos puede regalar alguna güeya, güey? Pero, güey, ¿qué te importa esa güeya si yo me puedo conseguir pito al toque, güey? Güey, yo quiero M, güey. Oye, güey, ten cuidado con esas pastillas, güey, son peligrosas, güey. Ay, ¿desde cuándo? ¿Quién es cartuchón? No, en serio, güey. ¿Tú te haces así, loco? Oye, güey, yo tengo un amigo que una vez... ¡Hala, poré, güey! Güey, un amigo, una vez se tomó una de esas pastillas, güey, y terminó en un psiquiatra, güey, es verdad, güey. Qué Dios, güey, un loco, qué onda. Ay, no, no sé lo que quiere, ¿qué te importa? ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Lo hiciste bacano! No, no, se va un perito mío, un perito de la máquina. ¡Ya! Esto se dio muy bien, se lo va a ser el mejor correr del grupo. Sí, la hiciste. Yo lo único que espero es que Gonzalo sea menoscrito al hueoncito. Desde que se compró esa máquina, se cree que es la raja. ¡La dura! No, no conseguí la raja. Yo creo que esto hay que celebrarla. ¿No? ¡Ya! ¡Vamos a mi casa! ¡Pasa la casa! ¡Vamos a mi casa! ¡Vamos a mi casa! ¡Fuera Santiago! ¡Ya! 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 ¡Vamos! 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 ¿Tení un puchito? Oye, el cartón. El último que tengo. ¿Por qué? ¿Estás pesando el carrete y no te dispucho? Claro. Sabe, no tengo. Oye, permiso, ¿no? Dale. De hecho... ¡Venga! ¡Venga! ¿Puedes venir un poco, por favor? ¿Qué pasa? ¿Qué onda? ¿Tú? ¿Qué te pasa? ¿Qué tanta conversa con ese puma? ¿No vas a quitar hasta un like con él? Sin siquiera sabe si es su nombre, ese güey. Oye, Gonza. ¿No lo tratía así? ¿Qué onda? El Jonathan... No sé. Ese cacha que hubo un gallo que viene de abajo, pero... Es un güey simpático igual. No tenés por qué tratarlo así. Lo que pasa es que tú estás picado porque te sacó ventaja en la carrera. Ay, que voy a estar picado por eso. Si te estoy hablando de esto es porque eres mi polola y como polola mía tenés que estar al lado mismo. Bueno, Gonza. Cuando partimos yo te dije que yo no era pa' ti. Qué hongo. O sea... No sé. Quizás soy una mina muy loca. Libre. Tú necesitas ir a una mina mucho más sumisa, cacha. Hay una... Una mina como la Isidora, por ejemplo. ¿Qué te pasa? Sí. Una mina... Buena estudiante. Linda. En el fondo una mina mucho más centrada que yo. ¿Qué estáis hablando? Ya me habláis de la Isidora. Ya, buena onda la Isidora. Me cae bien, pero yo estoy poniendo contigo. Quiero estar contigo. No con la Isidora. ¿Qué te pasa? Ya, bueno. Ya mira, si yo no quiero pelear contigo, pero... Entiendeme. Ya, ¿querís bailar un rato? Ven, vamos, vamos. Vamos. Hermano, te ha tocado ver mucha locura en la pega, ¿no? Hermano, de todo. En esta pega se ve de todo, compadre. Ah, ¿sí? Imagina que hace unos días no más le vendí a un cenador. ¡Ah! Sí, pero ahí no se puede revelar nombre. Secreto profesional. Oye, famosillo, loquillos de la farándula. Hermano, cualquier cantidad, pues, guay. Está dura. Animadores, productores, guay, artistas. Guay. Sí, guay. Hermano, ¿me venderéis una pastillita? ¿Sabes qué perro yo a los amigos no les vendo? Pero, papi, me caíste en la zorra, papi. ¿Para qué? Buenas, guacho. Hermano, te voy a regalar una, pero que no se vuelva a repetir, sí. Ya, guay. Ahí no más piores. Ah, queda rico. Papazón. Oye, ¿y cuando la sí? No, pues, papi. Regla de oro de cualquier narcotraficante, hermano. No consumir drogas. No, pues, hermano, yo conocido caleta de locos, guay. Que ahí, pa, se ponen a consumir y a consumir y se vuelven locos. Se vuelven locos, quedan tirados. Se creen en superhombres los guayanes, papi. Se creen en superhombres y creen que pueden controlar la droga y de dónde. La droga termina controlándolo. Mira, guay, eh. Sí, guay. La zorra. Ya, Gonza, me voy. Que mañana tengo prueba temprana y no he estudiado nada. Bueno, pero yo te llevo. No, no te preocupes. Elbenja me va a ir a dejar. Ay, Elbenja, Elbenja. Otro huevón más que tejotea, hermano. ¿Ya? Qué onda, Gonza. Elbenja es gay. Ya, bueno, no sé. Te llamo mañana, entonces. Ya, chao. Oye, oye, ¿ya te vas? Sí. Puta, pero si querés te voy a dejar yo, hermano. No, no te preocupes. Me va a ir a dejar Elbenja. Ah, dale. Oye, no sé. Ahí te estoy llamando por si querés más material. Ya, voy pa' acá. Ya, dale. Cuídate. Chao. Sabés que ese hueón del Jonathan me tiene chato, hueón. Me tiene con las hueas hinchadas, hueón. ¿Quién chucha invitó a ese flight de pa' acá, hueón? Qué mierda se cree carreteando con nosotros, hueón. Además anda joteando a la feña y lo tengo cachao. Sabés que yo le voy a sacar la chucha a ese hueón. ¿Qué le vas a pegar vos, hueón? Además con cueva le vas a pegar a su sombra y me arriesgo, hueón. ¿Y qué hueá te pasa, hueón? Te estoy pidiendo que me apañís, hueón. Yo le voy a sacarle la chucha. La hueá es que si el hueón me pega, no sé, agarra una botella, hueón, un palo o cualquier hueá y le reventáis la cabeza por atrás, no. A ver, perro, papi. A ver, calmado. Te hay que iris, hermano. Mira, yo te quiero caleta, pero... No me metáis en un tete, hueón. Además esa mina no es mía, loco. Y yo no tengo nada que vivir en esta hueá, hueón. ¿Cuántas veces te he apañado yo a vos? ¿Ah? Ah, te he prestado plata que no la hay devuelto nunca, hueón. Te he prestado el auto, hueón. Te he presentado minas, todas las hueas. Me salís con esto y eres bien maraco, hueón. Ya, 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 hueón, vamos. Yo te sigo, hueón. Pero te voy a decir una hueá, loco. Esto a mí no me parece. Siento que va a pasar alguna hueá, loco. Me huele a mierda esta hueá. Ya, hueón. Si la hueá es que este hueón quede con un ojo morado, se le sale un diente a alguna hueá para que quede humillado y no se aparezca más por acá, hueón. Ya, hueón, tómate esa hueá. Ya, compadre. Tú empezás el mambo y yo te sigo. Somos hombres. Somos hombres. Oye, vos, boxeador. ¿No viste tan choro que la pelea y la hueá? Peleamos po', hueón. ¿Qué onda, hermano? ¿Por qué? ¿Quién querís pelear conmigo, hueón? ¿Por qué, hueón? ¿Cómo que por qué, hueón? Porque se me paró la raja nomás porque quería un flight de mierda, hueón. Puta, si es que perro no vale la pena, hueón. Aparte que yo ya me voy ya, pues. Si es que puta, cabrón, un gusto. Cuídense. Estoy pa' campo, hueón. Oye, espérate, hueón. ¡Claro! ¡Espérate! Ya, párala, párala, hueón. Párala, párala. Concha tu madre, hueón. Jonathan. Jonathan. Concha tu madre. ¿Estáis bien, hueón? ¿Cómo? Concha tu madre, hueón. ¿Qué pasó acá, hueón? ¿Qué pasó acá? Un maletero, el otro, hueón. Hueón, puta, no sé. Cuidado, cuidado, hueón. Te llevo al auto. Alguna cosa así, hueón. Yo voy solo, hueón. Tranquilo, hueón. No, ¿cómo te voy solo, hueón? No, y déjame llevarte a mí. ¿Qué pasó, hueón? Pero ¿cómo nadie sabe nada, hueón? Óyense de mi casa, hueón. Cuidado, hueón. No, no. ¿Yona? Pasa, hueón, está abierto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo que nada? ¿Cómo que nada? Fue una pelea borracho. ¿Pero cómo pelea borracho? ¿Pero cuéntame qué pasa? ¿Pues este cuento? ¿Te traje el auto y te lo dejé ahí afuera? No, güey. ¿Estamos contando, güey? ¿Dónde lo dejaste? Ahí en el patio. Ahí está algo para fumar, ¿no? Sí, con el perrito, ¿cómo no? No, no, no. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pongame ahí. ¿Cómo te llevo? Bien, güey. Bien, tranqui ahí. Con unas cosas, con lo otro. Lo mismo voy a decir para nosotros. ¿Seguro? Seguro. Tranquilo. Oye. Oye. Dijimos de la... Esa buena niñita que me contaste el otro día. La que tomamos que no sé qué, güey. Está todo pasajando ahí, güey. Todo pasando, ya. Puta, hermano, un poquito más, guacho. Un poquito más y cae, hermano. ¿La culenta? Sí. Mira, mira, pasa al pito y te cuesta. ¿Qué, güey? No pasa al pito. ¿Vaya a fumar, culiao? Sí, buen perro. Una buena, güey. Usted va a acostumbrarme, buen perro. Luego de la mina, es terrible, seca para el pito, güey. ¿La culenta? Sí, Juan. Se rasó. Esa, güey, está buena, sí, güey. Que la mina de uno sea buena para el pito. Está bien. Güey, hermano. ¿Te la avisaste o no? Hermano, tranquilo, piano a piano. Ah, pero, hermano, tenés que hacerla de una. Compadre, estamos hablando de una güey que no se ve todos los días. Hermano, las minas se ven todos los días. Da lo mismo, ¿sabes así lo único que vos tenés que hacer, hermano? Escúchame a esta güey. Vos tenés que hacersela y listo, hermano. Después de eso, las minas quedan comiendo la palma de tu mano y lo sueltan el muñeco, mano, papu. Ah, ahora por así, cojones. Hermano, así tiene que ser. Lo demás no importa. Ah, güey, chito, mire, yo le dejé el auto afuera, traté de conseguirme otro, por favor. Ah, no sé, güey. ¿No sabes acaso te consigo otra nave para que te saques la chucha de mano? Ya, para qué, güey. Ya, pero entonces yo me iré a descansar. Estoy rajado, hermano. El hermanito. Ya, hermano, ¿qué dices? Estamos bien. Hermano, de cuidado, hermano. Sí, trate. Cualquier güey me llamaba, yo estoy aquí, vos sabispo. Deja cerrado. No. 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 No, no, no. Suelta un poco esta cueva. Haz lo que aprieta, hermano. Suelta lo que aprieta. Es para que no se te caiga, por favor. Ya, déjalo ahí nomás. ¡Déjalo! Ahí está. Hijo, ¿pero qué te pasó? No. Ah, no, nada. Hijo, si tienes sangre. Fue una pelea borracha, anoche, da lo mismo. Oiga, estoy más o menos apurado, ¿por qué no me trae el desayuno, por favor? ¿Estás seguro, mi hijito? Pues no es nada. Bueno, nada. Vaya nomás. Le traigo el tiro a los huellitos. Gracias. Pelea borracha. ¿Cómo estuvo la venta de droga, vos cabrón? Buenas ganancias, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Por qué no se mete en sus huellas mejor? Me deja las mías a mí. Más respeto, pendejo de mierda. Todavía soy el dueño de casa acá. Más respeto. Mire, ¿sabes? Se la voy a dejar pasar porque estoy de buena. Pero corto el hueo, ¿está? Escucha bien, hermano. ¿Sabes lo que voy a hacer en estos días? Te voy a denunciar a la policía. Para que te metan en canas. Un largo tiempo. A ver si se aprendís, vos pendejo, hueón. Ya, vos. Dele. Ahí vamos a ver las consecuencias. Las consecuencias. Las consecuencias. Las consecuencias. Mira, viejo culiao. No faltará el amiguito por lo menos que te saque la chucha. O yo mismo cuando salga, vos. Sin total, ¿qué vais a hacer vos con esa hueá? No podías ser ni una hueá. Pendejo, pendejo, pendejo. Pendejo, pendejo. ¡Paren, paren! ¡Insolente mierda! ¿Qué te has creído, pendejo insolente? ¿Qué dices? ¡Cállate, vieja hueona! ¿Qué te metí? ¡Jobras! ¡Para! ¡Para! ¿Qué hiciste? Si no mereces, güey, ¿por qué seguir regándole? Pendejo de mierda. Pendejo culiao. No me respeta porque soy un viejo. Pero todavía soy el dueño de casa. Todavía soy el dueño de casa, mierda. Mi mamá. Soy un inútil. Soy un inútil. No, Paul, si no eres inútil. No sirva para nada. No sirva para nada. Me Sophia va a subir. No sirva para nada. No sirva para nada. No sirva para nada. Espero cambiar. Ministro. No, Pemento. No sirva para nada. ¡ oblige! No tiramos para nada. ¿Listo? Pase adelante. Siéntese. Usted está preocupado por una mujer. Sí. ¿Y cómo lo supo? Su línea del corazón está muy marcada y es discontinua. Eso me lo indica. Ya, pero... ¿pero soy correspondido? Tendríamos que ver los montes. Yo creo que sí. Sí. Me parece que sí. Pero veo grandes dificultades. ¿Sí? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? O sea, mujer no es para ti. Es muy distante de ti. Casada. No. No, no. O sea... O sea, tiene un pololo. Pero ¿y eso tiene que ver con esto? Tiene un pololo... No tiene mucho que ver, ¿no? No, pero... Es algo mucho más serio. Yo te aconsejo que te alejes de ella. No es para ti. No te conviene. No te conviene. No te conviene. No te conviene. Oiga. Oiga, señora. Oiga, señora. Despierte. Oiga. Oiga, señora. Despierte. ¿Qué pasó? Cuidado, por favor. Hermano, ¿qué fue? Cuidado, qué tan fuerte, por favor. Te va a hacer cagar las manos más encima. Oye, perro. ¿Vos crees bien en el destino? Vos siempre andes pensando, güey, ¿no? Puta, el otro día me fui a leer la suerte, por favor. ¿La bolenta? ¿Y para qué, hermano? Puta, para cachar cómo voy con la Fernanda, por favor. Ah, la minita pirula. Sí, hermano. ¿Y qué te dijo? Pura pescada, nomás la vieja culiada, po, güey. Me dijo que ya no tenía nada que hacer ahí, po, güey. Que tenía que salirme de su vida. Hermano, esas viejas culiadas tan locas. Vos no tenís que ir a guardar para allá. ¿Cómo yo, hermano? ¿Te acordás en el verano? Con el pedazo de minita que andaba. Ya, pero esa mina era su oreja, po, güey. Culiado, pero más rica todavía, po, hermano. ¿Y ahí qué pasó? Ya, se fue, po, güey. Ya, se fue, po, no. Ya, pero es que iba a ser weando con un ladrón culiado de autos como yo, po, hermano. Si tenía que buscar otro destino, no va en la mina, po. Loco, ¿qué esa wea te va a pasar a vos? Así que ponte vivo, po, güey. Péscatela, weón, y entusiasmalas. Esa wea tenés que hacer vos. ¿Te robo? ¿Vos creés que esa loca se puede enamorarte de mí? Hermano, yo la veo difícil. Casi imposible. Pero embolada, quién sabe, en una de esas, la loca se entusiasma y ahí... Pero vos tenés que hacérsela, weón. Y el resto... ¿Quién sabe, po, güey? Ya, 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 ya. ¿Estás firme? ¿Estás firme, Julio? Pero eso no fue lo peor de todo, weón. Lo peor de todo fue que el Matías le pegó un botellazo atrás al Jonathan y lo dejó sangrando. No, qué maricón. Perdón, poco hombre. Sí. Venga. Es culpa mía, igual. No le debería haber invitado a la carrera. ¿Ni qué? Si te gusta, pues, ¿por qué no? ¿Quién dijo que me gusta? O sea, no sé, lo encuentro en un gallo simpático, hace cualquier cosa, es aventurero. En ese sentido me gusta. No te caes la mosca muerta, sí. Igual es Mino. Ay, ya, hoy te la viste que es Mino, para ti es Mino. Bueno, ya, lo sé, ya. ¿A ti te gusta? No, 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 lo encuentro en Mino, nada más, ya, ya, ya. Oye, hoy, mañana, ¿está bien? Sí, hermano, yo trabajo toda la semana, wey, toca. ¿Qué pasa, Julio? Papi, le pido un favor. Díos, hermano. Consiga un autito, pero es la buena onda, sí, uno bacán. ¿Qué pasa, hermano, voy a salir de nuevo con la pituca? Sí, voy a querer impresionar, pues, perro, pues sí, una buena máquina. Está bien, sí. Pero, hermano, voy a cachar qué weá, porque no sé quién habéis disponible, vos vos cacháis la weá, hermano. Ya, pero mira, vos traes una buena máquina y alzado, yo te traigo algo filete, ¿eh? ¿La puleta? Sí, o... Ya, hermano, palabra. Ya, querido. No, alzado, puede ser un compañero. Cuídate, acá, por favor. Vamos a parar. ¿Esa no es la feña, la que está con ese gallo medio flyte? Por la crista. Por la crista, si eres la feña, qué asco se lo estaba agarrando, ¿no? Por la crista, qué asco, no puedo creerlo. Pero es que me dan unas ganas reventarle aquí mismo la cara a ese huevón. No, Gonzalo, ni se te ocurra. ¿No te acordás ahí lo que pasó en la fiesta, acaso? ¿Qué me importa a mí lo que pasó en la fiesta? O sea, hay que ir a sacarle la mierda al toque a ese huevón. Gonzalo, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? No vayáis, ahora estáis conmigo, ¿ya? O sea, no quiero que me traguen ningún lío, ya, para. Ya, ya, si sé que estoy contigo, Isi. ¿Qué rabia, hombre? ¿Pero sabés que ella me las va a pagar, ese cuma de mierda, hombre? Ya, goza. Pero cuídate de todo esto, mamá. Fíjate. ¿Pero qué? ¡Ah, fíjate! Ya, no miré. ¡Ah, fíjate! Pasa, John. Permiso. Siéntate. Gracias. Oiga, que estaba bonita la música, ¿usted estaba tocando? Sí. ¿Qué te ha parecido? Pucha, disculpa la expresión, pero la raja. Estaba acá. No exagere, John. No exagere. Soy un simple aficionado. Un amateur en el sentido literal de la palabra. Un amante de la belleza, de la música, de la poesía, de las mujeres. España es un país primitivo, John. Aunque lo que está realmente bien es Madrid. Ahí está la élite sofisticada. La gente con clase. Clase. Y no, usted está ahí de Madrid, ¿cierto? No. Yo soy de Cáceres. De ahí salí a Sevilla para abrir horizontes. Y de Sevilla a Madrid. Pasé un montón de tiempo tocando en club de jazz, ganando una miseria. Y el resto de la historia ya la conoces. Bueno, cambiando de tema. ¿Cómo van los negocios? Ah, de hecho, bastante bien. Mire, acá tengo el resultado de la última entrega. Te estás portando divinamente, John. Divinamente. Te felicito. Oiga, Yapo, a lo que vine. Yo en realidad venía porque quería ver si usted me podía ayudar con algo. Quizás por ahí... Lo que quieras, John. ¿De qué se trata? Se trata de una minita. La mur, la mur de los jóvenes. ¿Y quién es? ¿La conozco? No, no sé. Una clienta mía. Mala onda, John. Muy mala onda. ¿Qué te dije? Un profesional no intima con las clientas porque eso solo trae problemas. En fin. Imagino que ya estarás bien metido. La verdad, sí, bastante. Y seguro que la chica no es nada fea. No, para nada. Por eso quiero que usted me ayude. ¿Qué puedo hacer por ti? Mire, la verdad es que quería ver si usted me podría prestar la casa de la cuasta para pasar el fin de semana. Cero problemas, John. ¿Serio? Venta por las llaves cuando quieras. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Nada, nada, nada. ¿Para qué están los amigos? Venga, chin, chin. Salud. Por la mina. Por ella. ¿Todo que sea el guapo? Oye, tú te estás pasando esta noche de pedido y le ande al carajo. ¡Fuera! ¡Vamos! Qué sorpresa, Gonzalo. Hace tiempo que no te veíamos. ¡Pasa! Permiso. ¿Me dice Isabel que tenía ganas de hablar conmigo? Sí. Bueno, se trata acerca de Fernanda. ¿De Fernanda? Sí. Está bien, te escucho. Bueno, resulta que ella no está muy bien el último tiempo. Fernandita, yo y tu padre queremos hablarte. Fernanda, ¿qué pasó? Fernandita. ¿Qué onda? Por favor, Fernanda, puedes dejar ese aparato ahí, que esto es muy serio. Gracias, Fernanda. Gracias, Fernanda. Fernandita, ¿qué tienes? Mira, Ernesto. El patriarcado pasó de moda hace rato. Y yo soy mierda y puedo hacer con mi cuerpo lo que se me antoje. Si me quiero acostar con el weón, que sea el problema mío. ¿Qué te metís tú y yo soy grandecita ya? ¡Cállate, puta de mierda! Ah, está inviolento. ¿Me voy a pegar? Sí, por supuesto. Pégame, pues. Pégame. Ganas no me faltan, ganas no me faltan. Oye, ya estamos listos, pues. Me conseguí la casa y el autito. No. Sí. Ay, qué bacán. No voy a poder sacarle fotos al mar. Mira lo que me prestó el veja. Ay, qué buena. Sí, bacán. ¿Me querés sacarte una foto? No, no. La verdad es que no me gustan mucho las fotos. Ya, po. No seas pesadito. Déjame ver serie fotogénica. Si sale mal, te juro que la borro. Ya, po. Ya, nada, ya. ¿Pero la borréis? Sí, por favor. Échame una llamadita cuando esté todo liquidado. Gracias, Mariano. Viejo, te debo una. Gracias. Sí, sí. Nos vemos en el club. Chao. Gracias. ¿Y qué te dijo? Mira, me dijo que está todo bajo control. En estos minutos lo están siguiendo a la costa. Están chequeando el auto. Ahora, si lo que Gonzalo me dijo que el auto era robado, este tipo va a pasar un buen rato en la cárcel, Isabel. ¿Y a Fernandita qué le va a pasar? Nada. ¿Qué le va a pasar a tu hija? Un buen mal rato, un tremendo susto. Y eso para que aprenda a andarse metiendo con esta clase de mafioso. ¿Qué le va a pasar a tu hija? ¿Qué le va a pasar a tu hija? Uy, qué linda la hija. Está bacana, ¿no? Ay, ¿qué pasó? Cacha, tenemos esta chimenea. ¿Cómo se usa así? Ay, yo tampoco. Oye, espera un poquito que al baño vengo. Oye, Fernanda. No, no. A ver, dale. 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 ¿Qué onda, Rosita? ¿Qué onda? La serie de Don Mario, lo que pasa es que a él le encantaba Mira, no tiene tan mal gusto tu jefe No, de verdad, amor Lo que pasa es que eres como... Como sofisticado Oye, veamos qué tan sofisticado es tú ¿Qué onda, Rosita? Aquí está Regal Agui, ¿qué trajiste? Está bueno, ¿no? Buenísima ¿Qué onda, Rosita? y i rica la playa igual que cheque cuando chico mi viejo siempre me llevaba a la playa y hacíamos castillos de arena y juegas y que hacía tu viejo como de todo un poco enredado una cosa acá otra ya lo que le gusta de verdad era la música mi viejo tenía un grupo de mariachi y por eso igual siempre me iba al club méxico a ver las fleas y no 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 oye jonathan no 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 ¿an no k Nak temporary no ¿Vamos? Ya, pues estamos curados, ¿no? ¡Vamos! ¿Qué me estás haciendo, John, por la cristal? Tranquila, Fernanda. Tranquila. Sí, debe ser una huella de rutina. Es que me ha enviado la arma, pollón. Relájate. Buenas tardes. Buenas tardes, oficial. ¿Algún problema? Mire, las preguntas las hago yo acá. Estamos en busca de nuevos terroristas. Documentos, por favor. Por supuesto. Terroristas, no puede ser. Nosotros estamos de paseo. Solo a la playa, tranquilo. Mire, sus documentos parecen estar en orden. Pero tenemos órdenes de revisar cualquier vehículo. González, por favor, ¿por qué no he hecho una mirada en la portamaleta? Sí, jefe. Jefe, acá no hay nada. ¿Cómo que nada? ¿Estás seguro? No hay nada. Todos los efectos personales. No se mueve. Pero, ¿cómo, weón? Puta, la hueá, que perdí ese tiempo. Mire, parece que ha habido un malentendido. No dieron una pista falsa. Sí, no se preocupe. Si usted cumple con su labor. Puede irse. No se preocupe, muchas gracias. Gracias. Vamos a la música, mejor. No se preocupe, otra cosa. ¿Qué tiene que no te gusta? ¿Cómo me gustó esta hueá? Se apaga la hueá entonces. Parece que ha habido un malentendido. No dieron una pista falsa. Pero hay lo que haces en nuestros días. Te voy a denunciar a la policía. Para que te metan en cana. Un largo tiempo. No dieron una pista falsa. Te voy a denunciar a la policía. Para que te metan en cana. Un largo tiempo. ¿Qué chucha estáis haciendo aquí en la casa, güey? Su Alteza. Qué gusto tenerlo aquí. Pensé que lo habían tomado preso al delincuente de mierda. ¿No sabés qué? Ves casa hueá de copete y andate a tomar a otro lado, güey. Si no querés que te saque la concha de tu madre. Vaya, que pendejo culiado. Me venía a la orden a mi buena aquí en mi casa. ¡Este es mi casa, güey! ¡Mi casa! ¿Crees que creíos vos, viejo culiado, güey? ¿Le pegáis a mi mamá si habiendo que no botéis ni un peso en esta casa? ¿Qué chucha? Juega puta, manco. ¿Qué chucha? Tírate, güey, ya. ¿Qué tanta hueá, tírate? Tírate, güey. ¡Tírate, güey. ¡Tírate, güey. ¡Tírate, güey. ¡Tírate, güey. ¡Tírate, güey. Conchitumare guan Esta guan te pasa por abusador conchitumare guan Te pasa por maricón guan y por sapo viejo conchitumare guan Si tu padre estuviera vivo Si tu padre estuviera vivo Conchitumare guan Conchitumare guan Música No me cuentes eso que no sabes, la calle tiene voces así que mejor no le hables Busca respetar entre tus pares, no todos los santos saben como abrir tus mares Se comparte el pan y no importa si irá pa' la derecha Que sabrá cupido del amor si perderá su flecha Hablan de ser real y no se nota hasta la fecha Pa' que tantas palabras si las cosas ya están hechas Pa'l Vaticano no hay amor, es mi mar y con olor Que se prende sin temor por la vereda Doc, como se quita el dolor si el tiempo está con reloj Ya dile que por favor se detenga Yo vivo mi hip hip hop, desde el chimichimichimio Baby give me, give me love, no existen verdades absolutas Si te pones precio debes ser un buen hijo de puta Mi ley es el desorden, ya no queda tiempo pa' poner las cosas en orden No tomo café pa' que no se me quite el sueño Jugamos un rato y terminamos siendo perros Dame tus verdades con un gramo y cuatro hielos No tenemos alas pero sabemos del cielo No tomo café pa' que no se me quite el sueño Jugamos un rato y terminamos siendo perros Dame tus verdades con un gramo y cuatro hielos No tenemos alas pero sabemos del cielo Que todo sea un caos, bueno tiene su encanto Me dijiste chao pa' que no piense tanto No sabemos el donde pero sigue el cuando Estuve atento pero no vi el cambio Me encanta la sutileza de cumplirte una promesa No es tonto alguien que reza Pero si lo hace a la iglesia solo refleja torpeza Te marchas y no regresas Termina lo que comienzas Camina mientras te piensas Ahí va el pecado que dio Dios Y entrelazado entre su voz El indicado es uno, nunca dos Fumo, fumo hasta la tos Sin saber de crimen soy un vándalo Estaba bien piola pero me llevé un escándalo No tomo café pa' que no se me quite el sueño Jugamos un rato y terminamos siendo perros Dame tus verdades con un gramo y cuatro hielos No tenemos alas pero sabemos del cielo No tomo café pa' que no se me quite el sueño Jugamos un rato y terminamos siendo perros Dame tus verdades con un gramo y cuatro hielos No tenemos alas pero sabemos del cielo Dame tus verdades con un gramo y cuatro hielos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.